Bien, esta es una capacitación, más exactamente una introducción, como el título de la misma lo indica, a lo que significan los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En realidad, tal vez algunos no conocen la sigla ODS, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y son los Objetivos de Naciones Unidas para la Agenda 2030, consensuados, para decirlo de alguna manera, para alcanzar una serie de metas respecto del mundo que buscamos. La verdad es que es un acuerdo internacional de una enorme envergadura que fija metas y compromisos que en definitiva terminan impactando, no solo en los gobiernos a nivel nacional, sino también provincial y también local, como así también en una serie de actividades de manera tal de que el mundo se encamine hacia determinados objetivos. Realmente, bueno, para nosotros es una temática de hecho de interés general y, bueno, es un placer en todo caso poder ofrecer esta capacitación al público en general, ¿no es cierto? Creo que allí reside la importancia de la misma. Hay que inscribirse, ¿cómo? ¿De qué manera? Bien, en las redes me permito nombrar a una persona de San Carlos, bien identificada con el PDP, que es Adriana Bonino, en su Facebook, también en medios locales, podrán encontrar el link para la inscripción. En realidad, como usted bien lo dijo, este ha sido un año difícil, pienso, por ejemplo, además de personas interesadas en el tema, en los docentes, los ODS van a impregnan ya y van a seguir impregnando todas las actividades. Hemos visto incluso la tendencia de que cada proyecto que se presente en los distintos órdenes de los gobiernos ya se aclare a qué ODS están apuntando. Uno de los ODS refiere específicamente a educación. Pienso entonces, por ejemplo, en el sector docente, que este año ha sido un año difícil para lograr capacitaciones. Realmente, esta es una herramienta, también pienso en los jóvenes, porque justamente, digamos, tienen un componente muy particular para este sector. Bien, más allá entonces del público en general, lo pueden hacer docentes, jóvenes interesados en la temática, y sobre todo porque además la Fundación Agreste, que dicta esta capacitación, es una organización de prestigio internacional directamente vinculada a Naciones Unidas, con sede en España. El disertante principal de la capacitación es un experto que nos hablará desde Barcelona. Y bueno, como decía, en las redes pueden encontrar el link para inscribirse. Es muy sencillo, solo se piden cuatro datos, uno de esos datos es el mail, y a partir de allí entonces la Fundación envía un usuario para que la persona pueda acceder a la plataforma, escuchar, ver la charla en vivo este jueves a las 14 horas, pero también allí, como usuario, al ingresar a la plataforma, tendrá disponibles materiales por si quiere ampliar, digamos, sus conocimientos o profundizarlos, más allá de la charla en vivo, como así también la posibilidad de interesarle, ¿no es cierto?, de quererlo así, de completar un cuestionario y obtener entonces una certificación en tal tema.